¡Hola a todos! Espero que estén bien y en esta ocasión pues les traigo un video para hablarles de algo que me pareció muy interesante ya que tiene que ver con esa pelea eterna de qué es lo más importante en un juego de video. Si los gráficos, si la jugabilidad, si el rendimiento, si la historia, si el multijugador o una combinación de varios elementos siempre ha sido un tema polémico y algo de nunca acabar y ahora pues en un estudio, una encuesta por llamarlo de alguna manera que hicieron en Estados Unidos agarrando un grupo de 4.000 personas pues les hicieron diferentes preguntas respecto a sus gustos en juegos de video y lo polémico aquí salió porque mucha gente, una gran cantidad de personas prefieren los gráficos sobre gameplay o jugabilidad, historia, etc, etc, etc. Y pese a que si sacaron otros datos interesantes, obviamente el que más llama la atención es este sobre los gráficos. A continuación les voy a poner unas imágenes de estas encuestas para que vean más o menos de qué se trata y como pueden observar el 53% de las personas que juegan frecuentemente usan juegos multijugador que al menos una vez a la semana jugando en promedio, 6 horas con otros en línea y 5 horas jugando con otras personas en vivo, ¿no? Bueno, en persona. Aparte, 54% de los jugadores frecuentes dicen que los juegos de video les ayuda a conectarse o interactuar con amigos. O el 45% dice que les ayuda a conectarse o el 45% dice que les ayuda a pasar tiempo en familia. Y bueno, lo más jugado son los shooters con un 29%, lo casual 28% y juegos de acción un 27%. Son datos extra dentro de pues esta encuesta, ¿no? Y si son datos interesantes que si los analizamos, pues si tienen sentido, ¿no? Sobre todo si juegas, no creo que sea algo extraño para ti. Sin embargo, bueno, también están los otros datos que sacaron y los interesantes que tienen que ver con los gráficos y otras cosas. Y como ven a continuación, pues se les consideran los factores que influyen en la decisión para comprar juegos de video. Con el 67% la calidad de los gráficos, el precio un 65%, interés en la historia, la premisa 59%, pues las capacidades del multijugador del gameplay en el online un 50%, y bueno, ya hay otros factores un poquito más abajo, ¿no? Pero lo que nos interesa es el primero, que se me hace una cantidad bastante elevada para que las personas digan que pues le dan tanta importancia a la calidad gráfica. Y esto se los digo porque a esta altura del video, ya me imagino a varios diciendo que esto es una tontería, que lo más importante es la jugabilidad, el rendimiento, y que los gráficos pasan a segundo, tercer término, etc. Yo creo que aquí preguntaría, ¿realmente lo es? Los gráficos no importan como mucha gente lo asegura, pero a la vez este tipo de encuestas nos demuestran lo contrario. Es interesante porque, bueno, yo siempre lo he comentado, mi postura siempre ha sido la misma. Los gráficos importan pese a que no debe ser todo en el juego. Y al menos, en mi opinión, yo veo a mucha gente diciendo que los gráficos importan o no importan dependiendo como les conviene. Dependiendo si quieren defender o atacar un juego. Y casos ya los hemos visto muchos, porque si nos vamos a un caso para atacar y que los gráficos no son importantes, podemos mencionar juegos como The Order o Rise of Rome. Juegos atacados, criticados, los cuales pues gráficamente destacaban mucho. Pero, por otro lado, nunca se usan ejemplos de títulos, los cuales gráficamente lucen bien y a la vez son divertidos, ¿no? Ahí es donde los gráficos realmente sí importan y sí nos gustan. Este juego que están viendo, For Honor, al menos en mi caso, el juego es bastante divertido. A mí me entretiene. Puede que a ti no, puede que a ti ni te guste, pero en mi caso me divierte. Sin embargo, el juego luce bastante bien. Si juegas la campaña, realmente tiene unos escenarios impresionantes. La calidad gráfica es muy buena y en el multijugador, pues para ser un juego multijugador está bastante bien gráficamente. Quiere decir que tanto la jugabilidad que me divierte como la calidad visual incluyen para que yo, pues, quiera jugar este título, me lo haya querido comprar y siga regresando a él. Y eso pasa con muchos juegos. A mí me gustan títulos como The Witcher, que gráficamente luce espectacular, The Witcher 3. Y eso que lo jugué en consola, yo decía, wow, en PC esta cosa me ha de dejar ciego, ¿no? Luce muy bien. Pero, aparte, bueno, también está la historia, la jugabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un conjunto de elementos que hacen el juego disfrutable. Pero al final, los gráficos, la calidad visual importa e importa muchísimo. Es parte de lo que nos mantiene jugando, es parte de lo que hace que valga la pena una evolución de hardware, ya sea que estés en PC o en consolas. De igual manera, el que des un salto tecnológico es prácticamente por estos apartados visuales. En un juego como For Honor, no hay manera en que lo veas corriendo en una 360 o en un PlayStation 3, ¿no? Y eso es lo que vale la pena. No solo la jugabilidad o el sonido. Que si bien hay juegos indie que están bien hechos, que llegan a ser igual de divertidos, es verdad. Pero dentro de esos juegos vale la pena que visualmente sean atractivos. De lo contrario, Crophead no habría generado tantísima expectativa, tantísimo interés. El juego ni ha salido, lo han retrasado, pero de todos modos ya es de lo más esperado pese a ser un indie. Y incluso, me atrevería a decir, no sé si sea cierto o no, pero me atrevería a decir que ha generado más hype que juegos que han sido reconocidos por ser muy buenos como Insight. Y eso que, pues bueno, a lo que voy es que la calidad gráfica siempre influye. Y este estudio, esta encuesta que dice que la gente le da importancia a ese factor, realmente a mí no me sorprende. Es parte de un conjunto de elementos que hacen bueno a un juego de video. Y estos elementos también dependen de cada persona. Por eso les dije, For Honor para mí es divertido, para ti quizá no. Tú puedes decir que prefieres juegos como Grand Theft Auto, como Call of Duty, como Battlefield, a lo mejor yo no. Tú puedes decir que te gusta League of Legends, etc, etc. Pero independientemente del juego que te guste, al final sí influyen todos los elementos y el visual es muy importante como para que este juego nos guste. Pero en fin, yo con esto me acerco al final de este video. Ustedes díganme qué opinan de todo esto, ya que, pues, sí debe haber muchísimas opiniones. Al menos en mi caso, los gráficos importan cuando son parte de B, ¿no? Cuando es un... son varios elementos que hacen bueno a un juego. Pero en fin, esa es mi opinión, ustedes tendrán la suya. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.